¡Muy buenas mis queridos amantes y amantas de la salsa! Bueno, voy a comentaros esta noticia, que aunque sea un completo escándalo, ya os adelanto que os va a desilusionar un poco. Porque yo sé que a la gran mayoría de ustedes os cae mal Kiko Hernández y os gustaría escuchar una mala o terrible noticia para él. Y sé que en los últimos días se ha comentado mucho esta noticia, como un gran bombazo, algo que puede poner contra las cuerdas a Kiko Hernández y que puede tenerlo muy preocupado. Bueno, pero ya os adelanto yo de que si es como Informa e Informalia y todos los medios el contenido, la verdad es que no solamente es una absoluta chorrada y Kiko Hernández seguramente no esté para nada preocupado con esto. Sino que puedo estar seguro de que Kiko Hernández estará partiéndose de risa en su casa con esto y mofándose lo más grande. Resulta ser que un tal Liberto López de la Franca, que por si no os lo recordáis, porque no ha vuelto a salir en ninguna parte, es un señor que estuvo en el reality este de acorralado, que eso hace muchísimo tiempo. Yo ya no me acuerdo bien de los concursantes que estaban, porque ahora, si no hace una década, puede que haga incluso más. Pero bueno, era un reality así en una especie de granja, creo que era, ¿no? Donde estaba Antonio David, la madre de Aida Nizar, si no me equivoco creo que estaba también Raquel Boyo, Blanca de Borbón, Lucía Echevarría creo que estaba. O sea, es que hace un montón, ¿eh? De hecho no encuentro ni cuáles son las, bueno, las polémicas palabras que dijo Kiko Hernández para este hombre, para que este hombre estuviera así con él, ¿no? Todavía, ¿no? Una década después. Resulta ser que lleva desde entonces una batalla judicial con este señor por algo que dijo, tanto en los programas como en el blog, el confeccionario de Kiko. No sé qué es lo que le dijo, pero Liberto, por lo visto, lo denunció por lo penal. O sea, por derecho al honor y a la intimidad, ¿vale? Por presunto delito al honor y a la intimidad, pero por lo penal. Cuando yo estoy acostumbrado a ver que esto es por lo civil, ¿no? Eh... le pedía una indemnización de 150.000 euros y aparte otros 150.000 por lucro, ¿no? Por lucro cesante. Esto se pide por lo civil, eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar es que... es que tiene que... para que condenen a alguien por lo penal, ¿vale? Ya tiene que haber dicho... vamos, no sé lo que diría Kiko Hernández, pero la denuncia la han archivado. Dicen que la está recurriendo ahora por el Supremo a esta altura todavía, pero vamos, que no, que lo van a mandar a paseo. Tío, de verdad, la justicia está para otras cosas. O sea, los juzgados, los jueces, tío... Tantos estudios, tantos años preparándose y tantas veces que necesitamos la justicia en casos de verdad. Yo denuncié a un tío que me acosaba de verdad, ¿vale? Que el tío me perseguía, mis datos personales, los de mi familia. Puso anuncios horribles, ya lo sabéis, ¿no? Me llamaba a todas horas y no han hecho nada todavía con ese tío, ¿vale? Y están los juzgados con la sabo en estas chorradas, ¿vale? Para que condenen a un colaborador de televisión por lo penal. Ya tiene que ser una burrada, vamos. Ni os cuento de increíble, ¿sabes? Tienen que ser amenazas, coacciones, extorsiones, calumnias, pero en plan... Tocho, calumnias en plan... Que te estén llamando pedófilo, pederasta, maltratador, yo que sé... Súper fuerte y que seas consciente de que estás mintiendo y que estás calumniando. O sea, es que... Es que para que te condenen por lo penal tiene que ser terrible, ¿no? Una burrada terrible. Y sobre todo, la petición que ha hecho ahora, ¿no? De orden de alejamiento. Abo esto en el juzgado habrán dicho... Vaya ridículez. O sea, en el juzgado se estarán partiendo de risa. O no, porque no les hará ninguna gracia, ¿no? Que le lleguen estas cosas, ¿no? Una orden de alejamiento no te la van a conceder, Liberto, en primer lugar. Porque para que te den una orden de alejamiento... Tiene que existir un peligro, ¿no? Tiene que existir un peligro por parte de... De que Kiko Hernández esté en libertad, ¿no? En plan, no hay ningún peligro. Kiko Hernández se está mofando de ti, ¿vale? Y acoso... Y acoso telefónico, ¿no? Acoso telefónico. De verdad, se utiliza la palabra acoso muy a la ligera para manchar la imagen. Porque esto a mí me parece la típica demanda. Aunque Liberto no tenga pinta de progre. Todo lo contrario. Pero la comparación es así, ¿no? Es la típica demanda que parece que se pone... Simplemente para que salgan los titulares, ¿no? El nombre del famoso acompañado de la demanda y... Y la gente lo juzgue como culpable ya automáticamente, ¿no? O sea, un acoso no es eso. Un acoso es algo que interfiere en tu vida personal, en tu vida real. Que no puedas continuar con tu vida porque esto te lo impide, ¿no? Es otra cosa. Pero que Kiko Hernández, cada vez que pierdas una demanda, te mande un WhatsApp mofándote de la ridícula demanda que hayas puesto, de que la has perdido y demás... Eso no es acoso. Por favor, Liberto, vete a tu casa, de verdad. No sé si estás intentando volver a salir en los medios con esta noticia. Probablemente sea una opción. Pero no, tío, de verdad. No vas a conseguir nada. Familia, esta es la querella. Esta es la famosa querella de la que están hablando, ¿vale? Una completa ridiculez. Sé que os gustaría que el escándalo fuera más grave, pero no, no lo es, ¿vale? Os estaré leyendo y os mando un abrazo enorme.